La preparación de la Guardia Civil Nayarit tomó más de un año para lograr el nivel óptimo, así lo informó el Fiscal General de Nayarit, Edgar Beitia. Tienen más de un año ya siendo preparados para enfrentar este reto. Sabemos que a lo mejor les podrá faltar, pero lo que sí te puedo decir es que ya tienen las capacidades y sobre todo el adiestramiento y la capacitación necesaria para emprender este nuevo reto que se llama Guardia Civil. Para poder pertenecer a la Guardia Civil Nayarit se pidió como mínimo la preparatoria terminada, los cuales el 50% cuenta con una licenciatura terminada. Efectivamente todos, el 50% está cursando una licenciatura y ya terminaron la preparatoria, otros el 50% está por ingresar ya a una carrera profesional. Por último agregó que se estará monitoreando las 24 horas los 30 vehículos con los que se cuentan, esto para minimizar los actos de corrupción entre los elementos de la Guardia Civil Nayarit. Hago énfasis que estas patrullas cuentan con una videovigilancia permanente en el vidrio frontal de las unidades donde van a estar en todo momento, en todo momento grabando para que esto sea más transparente. Si bien es cierto, esta policía que se llama Guardia Civil, pues es eso, civiles cuidando a civiles, o sea que un policía no deja de ser un ciudadano de Tepic y estará resguardando a sus conciudadanos para que sea una convivencia pacífica y tranquila. Para Infoque TV, Antonio Jau.